Ven a coger mirando pa' acá, no voy ya La nena parece que no me tiene Por verdad que no sabes como siempre Por cada gata me ven las mujeres Dicen que no lo ven, pero lo están viviendo Ay, no me le peguen pa' ya, ya No me hagas sufrir, pa' ya, ya Porque me doy la cama Y me mató la mata La nena parece que no me tiene ¿O será que me está desconociendo? Por cada gata me atreven las mujeres Dicen que no lo ven, pero lo están viviendo Ay, no me le peguen pa' ya, ya No me hagas sufrir, pa' ya, ya Porque me doy la cama Y me mató la mata Ay, no me le peguen pa' ya, ya No me hagas sufrir, pa' ya, ya Porque me doy la cama Y me mató la mata 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 Ay, Dios mío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!